Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Oh, 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 oh Bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. No es público, la temperatura sube, fuere control. Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba, deja que te lleves hoy por hoy. Y al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos cantando. Ay, ay, que nadie nos pare, ay, ay, pero se perdió el mundo, ay, ay. Hay un minuto, es una hora, hay una hora, es un segundo. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a temar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Lo que hay es, rumba pa' que tú abuses, un golpe caliente, zumba casi te luce, muévelo, muévelo. Lo que bien te ves, tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir. Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a temar. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos.